. Alessandra Rosaldo, la cantante mexicana y esposa del comediante Eugenio Derbez, confesó que su esposo le rompió el corazón justo antes de casarse. En entrevista con Jorge El Burro Van Ranking, Alessandra reveló varios detalles sobre su relación con el actor de Hombre al Agua, entre los que se encuentran cómo lo conoció y cómo le pidió matrimonio. De acuerdo con información de Hola, Alessandra reveló un dato que prácticamente nadie conocía sobre su matrimonio con Derbez, y es que el actor y ella rompieron durante algún tiempo, apenas unos meses antes de que el comediante le pidiera ser su esposa. Alessandra contó que, aunque las cosas iban muy bien entre ellos, ella se sentía muy ilusionada respecto a contraer nupcias y comenzar una familia, algo de lo que Eugenio no estaba muy seguro en el momento, por lo que la pareja decidió darse un tiempo. Sin embargo, Alessandra confesó que fue otra mujer, muy cercana al actor, quien lo hizo cambiar de opinión y fue fundamental para que se reconciliaran y eventualmente se casaran. Según Alessandra, Aislin Derbez, la hija de Listerion, fue quien logró que Eugenio reaccionara y decidiera proponerle matrimonio a la cantante de una manera que solo puede ser descrita como de cuento de hadas. De acuerdo con Alessandra, cuando volvió a ver a Eugenio este decidió hacer una entrada triunfal, pues se disfrazó de príncipe, con todo el caballo blanco, y al quedar frente a ella, bajó del animal y se hincó para pedirle que se casara con él. Ante los recuerdos de la tierna manera en la que su esposo regresó después de romperle el corazón, la integrante de Sentidos Opuestos no pudo contener las lágrimas.